Hola amigos, ¿cómo les van? En esta oportunidad, aprovechando que se están veniendo de temperaturas muy bajas, quería mostrarles una prenda que es súper cómoda, súper agregada y la verdad que queda muy bien para salir, no solamente para pescar, para camping, para andar, para el uso diario, tranquilamente. Bueno, como verán, estamos hablando de una línea de buzo metropolal con cierre de la marca Payo. En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que ponemos. Tenemos este modelo que es el caspeado, tenemos el gris, liso, tenemos el negro liso, tenemos este que entró ayer, bastante fresco, con un color azul medio violeta, tenemos el color azul clásico, este que también ingresó ayer, también bastante nuevo, el coral o el salmón, y que ya venimos trabajando, el amarillo. Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y XXL, vienen con trampa para el puño, o para poder mantener la palma de la mano caliente también, si así lo desea. Y bueno, el cierre hasta arriba, esto va en gusto, cumbre de gusto, carácter a ustedes, cualquier cosa nos consultan, tenemos, ponemos de todos los talles, nos suscriben por Mercado Libre, nos suscriben por Facebook, por Whatsapp, por Instagram, por la tecnología de empujar, en ningún problema nos vamos a atender, recuerden a mandar un efectivo, tienen 15% de descuento, y si no, pueden agarrar en tarjeta, en cuotas de interés, en 3, en 6 o en 12 cuotas de interés. Así que los esperamos.